No sabía cómo ponerle a este canal, así que le puse de un solo. ¿Se acabó de ver? Ya, un parito. La razón de que no... ¡Qué rico! ¡No, no, no, no! ¿Se hace un poco más de calque? ¿No tiene, no? ¿No tiene? ¡No tiene! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.